Hola, buenas tardes a todos. Ya sabéis como cada viernes no puede faltar nuestro informe semanal. Os pido disculpas que tengo la voz así un poquito cogida, pero bueno, ya sabéis que como cada viernes hacemos un repaso a todas las noticias que hemos ido publicando en nuestra página web, en paraemigrantes.info, también en nuestras redes sociales. El próximo día 11 tenemos un seminario, el primer seminario del arraigo para la formación, un permiso que os interesa muchísimo a todos. Durante toda esta semana os habéis podido inscribir, ya son más de mil personas, mil gracias por estar siempre con nosotros. Os quedan todavía estos días para poder inscribiros sin problema. Si tenéis alguna incidencia os hemos dejado nuestro correo, el de marketing, para que nos podáis inscribir. Si tenéis algún problema con la inscripción, si tenéis alguna duda, ya sabéis el próximo día 11 de octubre a las 12 estará Vicente analizando este permiso del arraigo para la formación. Por lo tanto, te tienes que inscribir, no te lo puedes perder. Y así seguíamos la semana hablando del cambio de la tarjeta de estudiante a una tarjeta de trabajo por cuenta propia, cómo hacer ese cambio ahora ya después de esta reforma del reglamento que ha cambiado ciertos requisitos. Ahí tenéis toda la información para pasar ya de una estancia a una residencia y trabajo cuando queremos poner en marcha nuestro propio negocio. Por otro lado, también hablábamos sobre expedientes de nacionalidad española. Os hemos hecho dos vídeos, dos noticias muy interesantes. Por un lado, hablábamos del estado actual de los expedientes de nacionalidad española ahora en octubre de 2022, cómo se encontraban, una valoración de todo este año que ya estamos casi finalizando. Y por otro lado, hablábamos de expedientes presentados en 2022 que ya están concedidos. Ojo, expedientes que han tardado, uno ha tardado seis meses, se presentó en marzo, y el otro ha tardado un poquito más, se presentó en febrero. Es decir, ni un año han hecho esto. Prueba que el Ministerio de Justicia tiene la capacidad para resolver expedientes en menos de un año. Y por tanto, pues bueno, son buenas noticias, aunque sí es cierto que viendo también, teniendo en mente a todas esas personas de años previos, de 2021, 2020, 2019, 2018, que todavía están esperando una respuesta, pues entendemos que ellos no lo tomen con tanta alegría. Os hacíamos esos dos vídeos muy interesantes que podéis ver en nuestro canal de YouTube. Aprovecho para recordarte que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones para que sepas cuándo estamos en directo haciendo seminarios como el que tenemos preparado para la semana que viene. Vídeos, directos, ahí hacemos de todo analizando extranjería y nacionalidad española. Y como no, tampoco podemos olvidar nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, pues para que estés al tanto de todo lo que viene sucediendo aquí en parainmigrantes.info. Hablando también de un tema que os interesa muchísimo, hablábamos de los tipos de arraigo que hay actualmente en España. Ya sabéis, la reforma del reglamento que entró en vigor en agosto, por tanto, ha quedado de manera clasificada, por así decir, de manera distinta. Se ha añadido ese arraigo para la formación tan importante, tan interesante. Y aquí abordábamos los tipos de arraigo que existen en España. También hablábamos de la nacionalidad española por opción para los hijos menores de edad de ciudadanos españoles. Exactamente cómo se hace la solicitud, dónde hay que tramitarla, qué documentación necesita. Ahí tienes, como siempre, una guía completa sobre la nacionalidad española por opción. Esta semana, la verdad que llevamos unos meses de muchísima actividad. La verdad que estamos a tope con todo, entre la reforma, expediente de nacionalidad, un aplicativo que se ha puesto en marcha desde el Ministerio de Justicia. Y esta semana se aprobaba, por fin, la Ley de Memoria Democrática. Una ley que aborda muchos aspectos de nuestra historia, muy importante para muchos ciudadanos españoles, para nuestra historia. Y también contemplaba la posibilidad de solicitar nacionalidad a varios supuestos, dentro de varios supuestos. Aquí hablábamos de que finalmente se ha aprobado esa Ley de Memoria Democrática. Estamos pendientes de que en estos días se publique en el BOE. Ya comenzaría el plazo para hacer las solicitudes. Una vez publicada en el BOE, veremos a ver qué instrucciones se publican al respecto. Y por tanto, bueno, son buenas noticias. Y además, vosotros lo habéis acogido con muchísimas ganas. Ya estamos asesorando sobre este tipo de solicitudes de nacionalidad española. Por otro lado, hablábamos de los documentos para poder pedir un visado de turista para aquellos nacionales que necesitan visado. Ahí, como siempre, tenéis una guía completa. También hablábamos de las fechas de tramitación de los expedientes de Islas Baleares, a fecha 2 de octubre. Es decir, hace nada, prácticamente esta semana, aquí veíamos las fechas tanto de grabación como de resolución de las oficinas de Islas Baleares. Ya hoy viernes hablábamos del tiempo fuera, el tiempo que podemos permanecer fuera con nuestra tarjeta sin que esa salida afecte a nuestra residencia en España. Y por último, ya para finalizar, hablábamos del arraigo social sin contrato. Si se puede hacer, qué nos hace falta, qué cambios se ha introducido a través de la reforma del reglamento de extranjería el pasado agosto de 2022. Estas son todas las noticias que hemos ido publicando. Ya sabéis, en nuestro portal, en nuestras redes, os animamos a que nos sigáis para estar al tanto de todo. Como siempre, muchísimas gracias por compartir, por apoyarnos en nuestro proyecto. Somos muchos. A la cabeza siempre está Vicente, pero hay un gran equipo que trabajamos día a día para dar la mejor información, una información adecuada, una información realista, honesta, y sabemos que vosotros siempre estáis con nosotros, con lo cual os lo agradecemos muchísimo. Nos vemos el lunes. Sin más, espero que paséis muy buen fin de semana. ¡Hasta luego!